Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo insertar pie de página al final del trabajo. Así que comenzamos. Cuando estamos realizando un trabajo de investigación y nos solicitan que incorporemos el pie de página pero hasta el final del estudio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensemos que vamos a citar este párrafo. Nos movemos a donde dice referencias. No den clic donde está insertar nota al pie porque eso los va a mandar al pie de esa página y no hasta el final, sino acá insertar nota al final. Damos clic. Y vean que nos manda hasta la parte final del trabajo y escribimos la fuente de esa cita. Una vez que escribimos la cita, en este caso esta es la de un libro, si fuera parafraseado, y así es una cita textual, escribimos la página donde encontramos esa información. Continuamos con el trabajo. Seguimos y pensemos que en esta parte vamos a citar este párrafo. Entonces, otra vez insertar nota al final y escribimos la fuente. Ya tenemos escrita esta segunda fuente, regresamos al trabajo. Pensemos que tenemos una tercera cita, pero resulta que esta tercera cita es de la primera fuente, es el mismo autor, la misma obra. ¿Cómo podemos hacer? Si ustedes nuevamente ponen insertar nota al final, vean, les aparece el número 3. No nos interesa poner otra vez el mismo autor primero. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a borrar este número 3 y vamos a realizarlo manualmente. Inicio y vean aquí donde está esta X, que es el superíndice, nos movemos a este, donde está el numerito en la parte superior, y entonces ya podemos escribir el número 1, es decir, la primera fuente utilizada. Cuando terminemos el trabajo y hayamos incorporado todas las fuentes que hemos citado dentro del trabajo, vamos a escribir entonces aquí la palabra bibliografía, fuentes o referencias, dependiendo de lo que le soliciten en la institución. Eso sería todo mis queridos educandos. Espero que este breve video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.